Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino. Ese hombre es de esos temas maravillosos en los cuales crecí, me enamoré a primera vista de este tema y lo escuché por esa grande, esa grande, cantante, mujer, amiga. Tengo el placer de poder contar con su cariño, que creo que es una de las cosas más lindas que puede tener un ser humano. Y estoy hablando de la India de Puerto Rico, a la cual le envío un beso y un abrazo bien, pero bien sentido. Y esta vez viene de la mano de Larissa Bacallao con una versión a los cubanos. Y es de estos temas que las mujeres nos sentimos muy identificadas. Es un tema tirándola a los hombres, a todos aquellos que nos hacen sufrir. Y es de los temas que empoderan a la mujer y la hacen sentir grande, como lo que somos. Porque nosotras somos la mejor creación que puede existir en el mundo. Siempre me he caracterizado por defender a la mujer y por ser feminista y por cantarle canción a las mujeres. Pero no se preocupen que a los hombres próximamente les va a tocar su pedacito de amor, de canción, de gozadera, ¿por qué no? Y no se me sientan mal. Yo los quiero, yo los adoro, yo los amo a todos. Pero en este momento les toca a las mujeres. Y es un tema que se lo quiero dedicar especialmente a todas las mujeres en el mundo entero. Especial para todas mis cubanas. Para que lo bailen, para que lo gocen, lo sientan suyo y lo canten a voz. Es un gran necio, un estúpido ingreído. Lo siento mucho. Ese hombre.